Y que se transmitirá por Disney Channel en Latinoamérica Te estamos considerando para un personaje secundario Ya que nos gustó mucho tu perfil de Instagram y tu trabajo del mes Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Oigan, y el día de hoy le voy a hacer una broma a mi otra amiga Le dije que viniera Que hoy vamos a grabar el tag del mejor amigo Que es cierto, el video va a comenzar como que estamos grabando Voy a tratar como de que en la mitad de la grabación De repente me entre un email que ya redacté anteriormente Ya se lo mostré a mi roomie y se lo creyó también bastante Me escriben de Disney que Disney me quiere para su próxima serie Para su próximo Soy Luna o para su próximo Violeta Algo así como para la próxima serie de Disney Y que me tengo que ir ya para Argentina A ver si se lo cree, a ver como reacciona Tengo muchos nervios porque nunca hice una broma Es como la primera broma que voy a hacer Y a ella de hecho creo que nunca le hice nada Así parecido Vamos a comenzar diciendo como que solamente vamos a grabar ese video El que dijimos, el del tag del mejor amigo Y luego va a comenzar lo bueno Y quiero que vean el mail que redacté Que yo creo que me quedó bastante bien Porque tiene algunos nombres como claves que son tipo reales Y además como que tiene algunas cositas Vean, este es el mail que me voy a enviar Que tiene, bueno, el nombre de una productora Que no es Disney como para que no sea muy obvio Una Luciana Tsevarría que no existe Pero se me dio como porque el nombre era como medio argentino Y medio así, medio rarito Y que podía funcionar Bueno, dice que me tengo que ir a Buenos Aires Que les gustó mi perfil de Instagram Y lo que hago en Musical.ly Que es para una nueva serie en Disney Que me recomendaron unos coreógrafos con los que trabajé Y bueno, como que me piden así muchísimas, muchísimas cosas Como para que sea así como un poquito más creíble Como que me piden pasaporte, estudios, un montón de cosas Y aparte llenar este formulario No lo hice yo, pero lo encontré en internet Nada, lo cambié un poquito, le quité el nombre Y como que parece como súper real Yo creo, yo creo que sí se la va a creer Porque además como les digo, mi roomie Ya le había dicho, oye le voy a hacer una broma a Chío Le mostré esto y se la creyó O sea, como que no unió Que le estaba hablando de hacerle una broma a Chío Con que le estaba mostrando esta carta Pensó que era en serio Y que por qué no la había respondido Me regañó y todo Entonces bueno, si ella se la creyó Creo que Chío se la va a creer Esperemos Voy a hacerle un sándwich Porque me dijo que tenía hambre Cuando llegue, como que Quiero que esté el sándwich listo Para que vea que la estoy atendiendo bien Pues nada, solamente estoy esperando que llegues Llevo toda la tarde esperándola Son las 6 de la tarde La estoy esperando casi casi que desde las 12 No sé, o algo así que pensé que ella iba a venir temprano Y hoy vamos a hacer el tag de el mejor amigo ¿Qué tanto conocemos el uno del otro? A ver qué tal vamos a contestar Primera pregunta Primero vas tú, ¿va? Ok Primero contesta tú O sea, yo contesto tú Ajá, tú contestas ¿Cuál es mi deporte favorito? Pues no sé si cuenta como deporte, pero ¿la danza? No, no cuenta como deporte Ok No cuenta como deporte ¿Fútbol? ¿Fútbol? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que me gusta el fútbol? O sea, me gusta ver el mundial No sé ver el mundial Pero por la cosa de partidos Hay que inventar un castigo o algo Si pierdes, te voy una cachetada Ok, te voy una nalgada No Te voy una nalgada No No Entonces, ¿qué castigo quieres? Ya perdiste No Ninguna otra oportunidad Ah, tengo otra oportunidad ¿A qué edad nos conocimos? Ah, eso es fácil Hace un año O sea ¿A qué edad? Diecinueve Yo tenía diecinueve ¿Y tú? Veinte ¿Cuál es la frase que digo más seguido? Re Pero no es una frase ¿Y qué? El coso Cuando te refieres a una cosa Entonces tu palabra colombiana Para decir coso Coso El coso El coso Digo así Y cuando quieres decir que algo es como mucho Es re Re, sí Que me re gusta algo Esa vale Esa vale ¿Cuál fue el dibujo animado con el que me obsesioné? Pues no sé si es un dibujo animado Pero está súper obsesionada con los unicornios Cuenta Sí Pero No, no cuenta No cuenta porque si hay un dibujo animado con el que me obsesioné De hecho son varios La chica es súper poderosa No No Sí, no se la sabe No se la sabe No Castigo Castigo ¿Mikki? Sí Bueno, es uno de muchos Ah, claro Sí Pero sí Pero sí Mickey y Minnie Mouse Porque estás leyendo las preguntas Ya te estás preparando Espérate que me llegó Espérate que me llegó Creo que es de Creo que es de las ¿Sí es de las audiciones de Barbie? No ¿Estás de las audiciones de Barbie? Güey, no ¿Entonces de qué audiciones de la de Hello Dolly? No Te lo voy a leer Güey, está bien chingón Dice Tenemos entendido que residues en Ciudad de México Pero por ahora necesito saber tu disponibilidad para viajar a Buenos Aires a Argentina Mediado el último mes de costo para conocer algo mejor Y hacerte algunas pruebas de... No, güey, no, 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 no Te ofrecemos los tickets aéreos y alojamiento a un departamento junto a otros talentos Los gastos diarios correrán por tu propia cuenta Si estás interesado, necesito que me envíes cuanto antes de confirmación y los siguientes documentos escaneados No manches ¿Sí? No, tienes esta bien chingón Bueno, sí, pero sí se ve muy real, güey ¿Nunca te habían contactado? Pero, o sea, sí son los coreógrafos Sergio Mejía y Karina Vargas Sí trabajé con ellos Sí te está pidiendo todos esos datos Mañana 12 de agosto El otro mes, güey No, 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 no ¿Qué es esta? ¿Por qué? ¿Esta no? Pues yo digo que sí es real, güey No Polka Producciones ¿Te suena? Sí, 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 sí Eso es lo que grababa eso Sí Pues qué chido Bueno, no, no No sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué no sabes, estúpida? Adiós, Iván Hasta chido lo sabe ¿No quiero ir a las aires? Sí, güey Los mediados de agosto O sea, el otro mes Ajá Un mes que entró O sea, habías trabajado con ellos En Argentina Pues son los que llevan seis luna Y aparte te van a dar tickets Y alojamiento A ver Güey, pero igual que, o sea, igual es como una audición No es como que ya estoy Pues no, pero ve lo que te están diciendo O sea, te estamos considerando para un personaje secundario Ya que nos gustó mucho el trabajo Creemos que podrías interpretar a este personaje en cuestión No, no, no Para conocerte mejor Y hacerte algunas pruebas de actuación Con los demás chicos seleccionados Los cuales tendrán duración de dos semanas O sea, sí ha de ser como igual Y a lo mejor tipo audición Pero si te están considerando Es porque no creo que tenga como muchas opciones O sea, de que vaya a haber mucha gente Ay, no, no puedo ir No, no puedo ir No puedo ir ¿Por qué? No, no puedo ir ¿Por qué? ¿No? ¿Tienes grabación? No, pero no puedo ir ¿Por qué? Porque es una broma Hijo de tu... ¡Broma! 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 ¡Wey! ¡Sí me emocioné! ¡No me manches! Yo sé, yo también me alcancé a creer Y sabía que era broma Es muy triste ¡Broma! ¡Sí es triste! O sea, se me emocione mucho por ti Estúpido Ya ¡Estás llorando! me emocioné mucho por ti, de verdad me sentí muy feliz por ti ay, te odio, te odio te odio ay, también te odio no manches es que me emocioné mucho fue con ti ya, está bien no te voy a volver a creer nada en tu vida mi amor yo también me lo quise creer grosero eres un grosero sabes que soy chillona porque no vas un día te daré llámame Disney llámame Disney con mi con mi Disney Sergio, Karina Vargas no sé, alcancé a pensar como que no te lo ibas a creer uy, pues es que sí se vea muy real como que en un momento pensé, güey, lo estoy actuando mucho te vas a dar cuenta o sea, me están diciendo que creaste un correo falso creé un correo falso inventé un nombre falso me mandé un mail a mí mismo y esperé que llegaras que bueno que si te voy a comer al menos grosero no me voy a creer nada que me digas chido, ven, comérdelo déjenme en los comentarios si les gustó esta broma la verdad está muy triste que no sea verdad yo también es muy triste que no sea verdad es muy triste que no sea verdad o sea, yo también quiero llorar porque no es verdad o sea, me encantó que no fuera broma y que todo fuera re o sea, miren en mi defensa yo están grabando todo en mi defensa estoy muy sensible y aparte soy muy buena amiga porque de verdad me emocioné mucho sí, ya sé, ya sé o sea, pues estaba muy feliz por él sí, te veía los ojitos bueno déjenme sus comentarios si quieren que Disney sí me llame etiquetan a los de Disney hagamos un hashtag Juanfe a Disney no, no se lo merece ya no se lo merece síganme en todas mis redes sociales y suscribanse a este canal si les gustó este video y síganla a ella también en todas sus redes sociales déjenle comentarios miren pobrecita como quedó vaya, déjenle un comentario lindo de mi parte de que sí es una buena amiga miren cómo se emociona qué bonita pero es de lo peor no sé, porque somos amigos no sé porque nos tratamos así síganla a Musical.ly también tiene un Musical.ly y deja videos bailando súper súper padres o sea, Chido me ignora y tú también me estás ignorando para el largo te lo mereces te lo mereces espero que les haya gustado este video por aquí está Chido que también se va miren, él es Chido Chido y Chío para que no se creen confusiones Chido 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 y no se pierdan el otro video la próxima semana los quiero mucho bye despídate guau chido hasta la próxima semana chido chido Gracias.